De verdad, yo no entiendo cómo puedo tener estas ojeras y llevar una semana de clases. Y es que mira, todo el moreno que tenía. Hasta luego, maricarme. ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos a un nuevo día a mi canal. Son las 10 menos 10 de la mañana. Estamos a miércoles 7 de octubre y nada, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un poco cómo está siendo esta odisea maravillosa del telecole. Tengo bastantes sentimientos encontrados porque al principio no me gustaba nada la idea y ahora es maravilloso. Uno, poder estar en pijama y dos, poder levantarme 10 minutos antes de que empiecen las clases. Me he levantado hoy a las 8 menos 10 y me he puesto a dar la primera clase que era de cirugía. He estado dando abdomen agudo y apendicitis. Luego, en la primera hora, no suelo ser persona y como me levanto con un tiempo tan justo, no suelo desayunar. Desayuno en la segunda hora, como habéis visto, que he estado dando patología médica, en ese caso infecciones intestinales. ¿Qué pasa? Que mis profesores en esta asignatura suelen subirme la presentación comentada la tarde de antes. De esta manera yo me miro la clase antes de darla y luego en la hora de clase se hace algo mucho más dinámico. Rollo responder preguntas, hacer un paso rápido. Entonces, al ser una clase más distendida, pues aprovecho para desayunar en esa hora y así me lo tomo como un poco con más calma. Bueno, chicos, son las 11 y 32. Estoy esperando a que empiece la clase de Gine, que el profesor se está retrasando un poco, así que voy a aprovechar para hablar con vosotros. Y tenía que contaros unas cositas sobre Apapel, que estoy segura de que conocéis a esta copisteria online. A muchos de vosotros os salvo la cuarentena. Yo es que, bueno, en ese momento no tenía nada que imprimir, pero sí que es verdad que me parece algo súper innovador. Y es que puedes pedir tus apuntes y los tienes en casa en menos de 24 horas, cosa que es una maravilla, porque ahora encima con lo del COVID, que tampoco está la cosa como para salir de casa, es algo súper cómodo. Lo puedes subir a la hora que quieras, no tienes que estar dependiendo de horarios. Y nada, al día siguiente ya lo tienes en casa, puedes pedirlos encuadernados, además tiene unos precios súper buenos. Apapel se ha puesto en contacto conmigo y yo he pedido ahí mis apuntes de digestivo, que mirad, sí enseñaroslo, porque me han dejado un código de descuento para vosotros, ¿vale? Además tenéis envío gratis cuando creo que son en pedidos superiores a 25 euros. Yo los he pedido a color, ¿vale? Son un poquito más caros, pero también te salen súper rentables. Y nada, pues venía a deciros que le echáis un vistazo, porque la verdad que es una solución súper cómoda, sobre todo cuando tienes muchos apuntes que imprimir. Yo, por ejemplo, para digestivo estoy usando apuntes de alumnos de años anteriores, entonces simplemente les quité el TOC, que es lo que suelo decir yo, es decir, puse el formato que a mí me gustaba, lo subí a la página web, puedes organizar todo en carpetas, el orden de imprimido y todo. ¿De impreso? ¿De impresión? ¿Orden de impresión? ¿Vale? Y nada, pues te lo mandan a casa, súper bien empaquetado, incluso te los encuadernan, como os he dicho. Esto por una parte. Otra parte, deciros que en mi drive, ¿vale? Tenéis colgadas las portadas que he hecho para las asignaturas de este año. Y bueno, son las... A las 3, a las 5 es el directo, así que voy a ir a hacerme la comida, que normalmente mi hermana me ayuda y me la hace, porque ella termina las clases a las 12, entonces ella cocina y yo recojo. ¿Qué pasa? Que ha salido con sus amigos, así que me va a tocar cocinar a mí hoy. Comeré rápido para ponerme a estudiar, o sea, bueno, a estudiar con el directo y tal, que todavía tampoco sé dónde lo voy a grabar. Bueno, el caso, que no me he enterado nada de la última clase, encima era bastante importante, porque era de miopías y de astigmatismo y cosas de estas. Pero bueno, como las clases quedan grabadas, pues ya me las intentaré mirar, aunque ya estoy teniendo un montón de cosas atrasadas. O sea, es una locura, menos mal que a partir del día 19, si Dios quiere, empiezo las prácticas en el hospital, entonces ya solo tendré clase una vez a la semana. Es que nada, vamos a comer, creo que me voy a hacer hamburguesas, de estas de pavo, que están muy ricas, con algo de verdura. Y bueno, antes de ponerme ya a estudiar, quiero enseñaros algunas cositas, porque bueno, no iba a grabar como otro haul más de material escolar, y entonces voy a enseñaros cuáles son las cosas más imprescindibles que me he comprado para este nuevo curso. Y voy a empezar por mis favoritos, que son los estuches. Entonces, normalmente, vale, es una manía muy consumista mía, yo lo sé, tengo la tradición, por así decirlo, de cambiar de estuche cada año. El año pasado sí que es verdad que no lo hice, y la verdad que el año me fue un poco mal. Entonces yo me he vuelto otra vez a mi tradición y me he comprado este estuche de Bimba y Lola, lo he conseguido en realidad... Me salió bastante bien de precio, creo que entre unos 20-21 euros. Nunca había tenido un estuche negro, pero la verdad que vi este y me pareció súper bonito, es así muy elegante, es como del mismo formato del azul que tenía antes, que bueno, como veis está ya súper estropeado. Bueno, a ver que se puede lavar, lo sé, pero este es igual, lo que pasa es que tiene los detallitos en dorados, y luego este avalorio aquí que me parece muy chulo. Igual, pero en grande, conseguí este estuche de Parfois, ¿vale? Que me preguntáis también mucho por él, que es igual al que tenía de los cactus, que la verdad que este lo tengo bastante bien, pero como cada vez empiezo a tener más subrayadores, así tengo donde guardarlos, y este año voy a usar este, que es uno con estampado más floral. Me costó 10 euros, ¿vale? Realmente es un neceser. Estos son los dos estuches que llevo teniendo, bueno, desde hace un montón de tiempo. Este creo que me lo compré incluso en junio o julio, pero tenía ganas de enseñaroslo. Y ahora vamos con cositas de material, de oficina o de papelería que necesitaba reponer, ¿vale? He repuesto para empezar mis imprescindibles, que son estos dos Edding, ¿vale? Que son los que utilizo yo, los he nombrado muchísimo un montón de vídeos, y el rojo y en verde, que ya se me estaban gastando del año anterior. Luego tengo aquí dos Pilot G1, que están en azul, que me los he comprado pues para todo el curso, porque ya sabéis que me como estos bolis, son los que siempre utilizo. Un boli rojo, que también lo estoy utilizando bastante para marcar a veces cosas importantes y tal. No sé, me gusta y sobre todo también para hacer esquemas o anotaciones. Y bueno, era muy baratillo, así que lo tengo. Y luego el repuesto de mis subrayadores FETEM, que son estos, los Faber Castle, que sabéis que me encantan, o sea, son los únicos no estábilo que utilizo. El amarillo este, lo amo, y también en este verde, que es súper chula. Luego voy a enseñaros cositas que no son, o sea, no me las he comprado, pero sí que son nuevas y que tenía intención de usarlas en este curso, que bueno, no sé si las usaré. Para empezar está este paquete de estábilo, ¿vale? Que son de estos típicos finitos. Y estos me encantaban para ir a la biblioteca. Yo lo que hacía cuando iba a la biblioteca es llevarme esto, en vez de los estábilos grandes, porque normalmente ya tenía subrayados mis apuntes, entonces con esto para hacer los resumos necesitando venía genial. ¿Qué pasa? Que ahora como estaré en casa, pues por eso no sé si lo voy a utilizar, pero bueno, como es tan maravilla, no caduca, pues si no los uso ahora, los usaré en un futuro. Luego en el Tiger, por un euro, me he comprado estos clips, que realmente tengo muchísimos, pero no tenía de este formato y me parecieron súper bonitos. Y yo estas cosas también las utilizo un montón, con el tema de apuntes, resúmenes y tal. Y mirad, son así transparentes, tienen como una especie de muellito, no sé si ahora... Tienen un muelle aquí en medio y quedan súper chulos. Y la verdad que no tenía similares a estos y dije, bueno, por un euro. Un pilot negro. Y por último, estos clips súper cucos, que son así de corazones, que también los tenía desde hace tiempo y quiero empezar a usarlos este año. Vale, se me acaba de olvidar que los tenía aquí debajo de tanta cosa. Mi hermana me regaló el otro día los nuevos Edding, que son los Edding en color pastel. Y la verdad que están bastante bien. O sea, me gustan más los colores pastel de los estábilos, sinceramente. Porque sí que es verdad que, aunque la marca de mi me gusta para subrayadores en los tonos, pastel pintan un poco flojo. Pero bueno, estoy también muy contenta. Supongo que los utilizaré este año. Creo que costaba como 6 euros el paquetito de 6 subrayadores, de 6 rotuladores. Así que no está nada mal. Vale, tengo un problema de logística importante porque es que mi escritorio es más ancho. No, es más largo que ancho. Y claro, no sé dónde poner el ordenador para el directo. Porque claro, encima ahora que lo he decorado así todo súper mono, no me ha cambiado el portátil en ninguno. Y son y 36. Me queda... Bueno, he puesto una lavadora, me queda hacerme el café. Y yo creo que empezaré a lo mejor 10 minutitos antes para aprovechar y hablar con vosotros. Y luego acabo de hablar con un amigo mío para por la tarde ir al Reina Sofía. Uy, que me está dando aquí el brillo. Vamos a ir al Reina Sofía y a cenar al Friday's. Así que yo creo que haré el directo, que lo que voy a hacer es mirarme las clases de mañana de digestivo. Que no sé cuáles son, tengo que mirar. Estudiar con vosotros hasta las 6 y media y a las 7 vamos al Reina Sofía y luego a cenar. Es súper repetitiva a veces en los vídeos porque no me acuerdo, hablo tanto y no pienso que no me acuerdo qué os he dicho y que no. De verdad, mira. Tengo todo preparado para el directo. Me voy a mirar los temas que me tocan mañana, que son pancreatitis aguda y crónica. Como lo tengo aquí todo, todas mis cositas, el café que no podía faltar. He cogido la tablet que es de la época de Matusalén, o sea, por favor mirad. Tienes todo largo para mirarme desde aquí la clase y aquí tengo el ordenador que voy a empezar ya con el directo. Mirad qué obra de ingeniería, de verdad. She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something about her features You'll find the beauty goes much deeper Once you get to meet her You see her walking down the boulevard She got the posture of a superstar She looks so fly in those boogies lights Well, no sé si me gustaréis o te haréis algo porque estoy grabando con el móvil. Acabamos de salir del Reina Sofía y la verdad que me ha encantado. Llevaba como tres años sin venir y me parece alucinante porque vivo en Madrid desde hace cinco y luego cosas de estas que deberíais de hacer porque además, por ejemplo, entrar al Reina Sofía, al Prado, es gratis para estudiantes. No entiendo en qué invierto mi tiempo para no hacer este tipo de cosas más a menudo. Pero bueno, mismo que tengo buenos amigos que me sacan de casa. Bueno, mis amores, son ya las 11 y 20 de la noche. Acabo de llegar a casa y me paso por aquí para despedir el vídeo. Si veis de fondo es que está mi hermana viciadísima a la Isla de las Tentaciones. Y nada, la verdad que estoy empachada a otro nivel porque bueno, como ya promoción 2x1 pedimos dos entrantes y una hamburguesa. Fui con mi mejor amigo y de verdad, o sea, me voy a dormir. Me estoy quedando frita porque he madrugado un montón. Ayer dormí seis horas y hoy me parece que voy por el mismo camino. Así que nada, voy a dejar aquí el vídeo. Me voy a duchar a tener la lavadora que se me olvidó. Llevo desde mediodía. Y nada, que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos el viernes que viene en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.